Buenas tardes, grado 11-2, ¿cómo están? Hoy me presento ante ustedes con el motivo de realizar mi exposición Ogal tal y como se tenía previsto en el acta de clase, aunque para esta ocasión se me ocurrió la grandiosa idea de improvisar, así que, en primera instancia os mostraré un trailer que he hecho del libro designado para el segundo periodo, Amor enemigo, escrito por la reconocida, famosa y talentosa escritora Patricia Lara. Ya terminado el trailer empezaremos con la exposición del resumen del onceavo capítulo del libro Amor enemigo. Muy bien, pero antes de empezar quiero hacer una pequeña aclaración, hacer este video tomó arduas horas de trabajo aunque no lo parezca, quiero hacer un pequeño hincapié aconsejando que se guarde el silencio durante la visualización del trailer, no se hacen preguntas ni opiniones durante la exposición, estas solo se podrán hacer en la conclusión del proyecto, quiero ser claro en que al final se tendrá derecho a construir opiniones y socializarlas, pero deben ser opiniones constructivas así que nada de criticar, ahora sigamos comienzo a la exposición. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!